Que la noche está caliente, rumba Ven, dale papi, vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no Quiero bailar con mi gente, rumba Que la fiesta está aquí prende Que no, que no, que no, que no pare Que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, baby, no, que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no Papi, si tú dices que no, que no Papi, si tú dices que no, que no Que la noche está caliente, rumba Ven, dale papi, vente Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Quiero bailar con mi gente, rumba Que la fiesta está aquí prende Que no, que no, que no Que no pare, que no, que no, que no Te quiero, me muero Bésame la boca que sabe a caramelo Te quiero, me muero Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, que no Baby, no, que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no Papi, si tú dices que no, que no Que yo enciendo el party, que no, que no Que no, que no, baby, no, que no Ya sé que lo enciendo, aunque digas que no